La población humana había venido invadiendo las tierras hacia el occidente. Hacía tiempo que habían surgido Santiago y Escuintla, Acaponeta, El Rosario, Chametla, San Sebastián, Concordia, etc. Y se había fundado el presidio de Mazatlán en 1600, para los fines de la conquista. Por aquella costa no hay comercio marítimo, y como la tierra por sí es muy pobre y muy caliente, y por eso de muchos alacranes, mosquitos y sabandijas, pocos la trajinan, y solo pudiera restablecerse abriéndose por dicha costa comercio marítimo, y lo tuviera abundante si se fabricasen galeras y otras embarcaciones, que comerciasen con el reino de Guatemala, que dista de la Galicia 400 y más leguas de asperísimos caminos, los que costeándose por mar se abreviaran, y de Guatemala fuera, a la Galicia porciones de cacao, tejidos de algodón y obras de mano de ébano y nácar, y de la Galicia a Guatemala, tejidos de lana, estafio y otros frutos, y de unos y otros se abriera el comercio para el Real del Rosario, Culiacán Sinaloa y las provincias de Sonora, que distan de México y Guadalajara, 400 o 500 leguas al poniente norte de malos caminos, los que también por mar se abreviaran y sirvieran las embarcaciones, para que se abriese comercio con la California. Las necesidades del comercio en suma, como decíamos antes, habrían de engendrar esta ciudad cualesquiera que fuesen las condiciones del suelo. Los españoles establecidos en Concordia, y el Rosario, tuvieron al cabo que comenzar el tráfico mercantil por la vía marítima, y en el año de 1806 arribaron a estas playas, los primeros buques mercantes fondeando en Puerto Viejo, entonces San Félix, al norte de lo que hoy es Mazatlán. El gobierno siguió naturalmente, la ruta impresa por las exigencias comerciales, y estableció en el presidio, hoy Villa Unión, una sección aduanal, y levantó en la playa una barraca para que en ella vivaqueara el destacamento de soldados, encargado de vigilar la aplicación de las leyes fiscales. Tras de los soldados, y siempre por las necesidades del comercio, vino por último la primer familia formada por José María Cañizales y Petra Zamudio, y quedó de esa suerte fundada la futura ciudad de Mazatlán. No cabe en el presente informe, seguir paso a paso el desarrollo de la naciente población. Nuevas familias vinieron a establecerse atraídas por la vida mercantil, que rápidamente adquirió grandes proporciones. En el año de 1828, la sección aduanal del presidio se convirtió en aduana marítima en este puerto, y se cambió el fondeadero a donde hoy existe, y por fin, en 1837, nació el primer ayuntamiento, en virtud de la prosperidad que había alcanzado la Villa de los Costillas, así llamada la Futura Ciudad, en memoria y honra de dos hermanos vizcaínos de ese apellido, a quienes se atribuye el descubrimiento de estas tierras. La breve noticia que hemos dado de la fundación de Mazatlán, pone de manifiesto que para nada se tuvieron en cuenta entonces, las condiciones de salubridad de la tierra recientemente habitada. Los primitivos moradores crearon su residencia de manera provisional, construyendo sus habitaciones, en donde mejor les parecía para su provecho personal, y el gobierno por su parte, que no había participado directamente en la fundación de la ciudad, dejaba hacer a los demás, preocupándose solamente por la recaudación y aumento de las rentas que le correspondían. Así fue como el caserío creció entre lagunas y marismas, aprovechando la tierra firme tal como la había dispuesto la naturaleza, y formando la ciudad tal como hoy la vemos, esto es, sin nivelación y con calles bajas, altas, torcidas y estrechas, que bastan para dar una idea de las riberas de los múltiples pantanos, y esteros que entonces existían, así como de la incuria de los primeros pobladores. Para nada se tuvo en cuenta el probable crecimiento de la villa, y que esa cuenca que se advierte en la zona céntrica de la ciudad, ocupada hoy por la Casa Municipal, Plaza de la República, etc., y que en aquella época era el receptáculo de las aguas pluviales en comunicación con los esteros, sería en lo sucesivo una de las principales causas de insalubridad. Efectivamente, estando el terreno que ocupa la ciudad sembrado de eminencias, cuyas pendientes convergen hacia esa cuenca que la naturaleza formó, a un nivel inferior a las mareas medias, era fácil suponer que la población que en ella se estableciera, tendría no sólo que sufrir inundaciones, sino que recibir los desechos de los que ocuparan las partes elevadas. Pero la permanencia de aquellos habitantes no se consideraba definitiva. Los moradores se creían aves de paso, vicio que todavía existe bastante generalizado, pues el objeto único era enriquecerse, y marcharse a disfrutar de los pingues beneficios, a otras regiones en que no hubiera calor, alacranes, mosquitos y sabandijas, de donde resultaba que nadie tomaba interés, el gobierno inclusive, en dirigir una mirada a la comodidad y salubridad, de la futura ciudad comercial de importancia. Hacia el año de 1840, el ayuntamiento advirtió el daño señalado. El caserío se había edificado, ascendiendo acá por las vertientes de los cerros, y hundiéndose allá en el terreno bajo y pantanoso, al capricho de cada cual. Y cuando ya no hubo tierra firme que ocupar cerca de donde bullían los negocios, invadió lagunas y marismas, formando el suelo de la manera más rápida y barata, con basura. Aquel honorable cuerpo, el primero sin duda en acometer alguna obra en provecho de la higiene, resolvió dar salida a las aguas de la laguna principal, y ordenó la construcción de un canal que comenzando en dos distintos puntos, con el fin por una parte de vaciar dicha laguna y con el objeto por otra, de recoger parte de las aguas que la enriquecían. Debía desembocar en el mar hacia el oriente de la población. De esta manera tuvo origen ese inmundo zanjón que se acaba de cegar, y que desviado de su destino único, servía últimamente de depósito a las montañas de inundicia, que en él, arrojaba una población numerosa. ¡Más un dato, y bueno! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.